Un proceso progresivo de un abordaje de un tema complejo de múltiples actores con la idea justamente de que para este año 2016 se abre un nuevo escenario donde la Comisión va a seguir trabajando. El señor Presidente de alguna forma orientó cuál va a ser la agenda para este año, que va a estar justamente centrada en una serie de aspectos, algunos vinculados al tema de continuar trabajando fuertemente en el tema de educación, otros vinculados al tema de la salud, en el cual estamos previendo una actividad formal a fines de la última semana del mes de abril, para justamente incorporar más elementos acerca de la importancia que tiene el tema del uso abusivo del alcohol en la salud pública de este país y las consecuencias sanitarias múltiples que el mismo tiene. Y a su vez también una agenda muy intensa vinculada a comunicarse con un conjunto de sectores que están de alguna forma trabajando en lo que tiene que ver con la oferta, con la distribución, con la comercialización de alcohol.